La bioinformática es una disciplina que aborda desde la informática cuestiones de la biología. Hoy en día es muy importante y ha demostrado ser una disciplina clave aquí en el Laboratorio de Agroviotecnología. Nuestro primer desafío fue contar con toda la información del genoma de la papa publicado en diciembre del 2011, lo cual por un lado nos dio muchísima información, pero por otro lado se presentó el reto de buscar una estrategia para poder analizar toda esta información. Fue a partir de ese momento que comenzamos a desarrollar herramientas y generar especialidades en herramientas informáticas existentes para análisis de toda esta información. Y hoy en día ya contamos con la posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinario entre la bioinformática y todos los investigadores del laboratorio. Ha ayudado mucho en la búsqueda de genes candidatos y en los proyectos actuales, en la búsqueda de diversidad alélica en las papas andinas. Hoy en día estamos aportando datos al Sistema Nacional de Datos Genómicos. Tenemos la posibilidad de compartir una plataforma de herramientas bioinformáticas que no solo se aplican a nuestro cultivo de interés, que es la papa, sino que se hacen extensiva al resto de los organismos y le da la posibilidad a distintos investigadores a poder analizar su información. Esta plataforma, en breve, esperamos que ya sea pública y no solo pueda accederse desde INTA, sino hacia las distintas instituciones que investiguen en cualquier tipo de organismos.